de manera indefinida, no existe una fecha límite para que este se levante. Al respecto, la policía boliviana instó a las partes a establecer el diálogo para evitar cualquier tipo de conflictos. El comandante del municipio de Yapacaní ha logrado generar cuartos intermedios para facilitar el tráfico vehicular o el tránsito vehicular. De igual manera, esperemos que este bloqueo pueda ser solucionado de forma en que las partes que se encuentran en conflicto, estamos hablando de la gobernación y obviamente la ABC, con el tema de dos tramos en la construcción de una carretera, puedan llegar a feliz término, puedan encontrar una solución que vaya a viabilizar una necesidad que tienen todos los cruceños de contar con esta carretera, pero obviamente el diálogo es la primera vía. El uso de la fuerza en este momento de repente puede entorpecer aquello que se está llevando adelante. Sabemos que se están instalando nuevamente las mesas técnicas, esperemos que producto de aquello se pueda llegar a una solución sin tener que emplear la fuerza. En Oruro, el conductor de un tracto camión atropelló.